Un beso Un beso Quiero un beso Un beso Quiero un beso Hace un poquito quiero darte un besito Que te vuelva loca, que te haga volar Haga la cintilla recorriendo los planetas Uno a uno como quieras yo te haré volar No te dejes a sentir mil años Oye mami no te alejes tanto Entre mi mundo que yo te da de reputio Sin trámite avísame que quiero Quiero que me beses Quiero que me abraces Quiero que me abraces Quiero que me abraces Quiero darte un beso Quiero que me abrace la cabeza Chichi Miller Y un poquito para abajo Y un poquito para abajo Y un poquito para abajo Y un poquito más Y un poquito para arriba Y un poquito para arriba Que yo quiero un beso Correte pa' un lado Muevete pa'l otro Correte pa' un lado Muevete pa'l otro Correte pa'lante Y luego pa' atrás Y dame un beso Y un poquito mamita Y un poquito para abajo Y un poquito para abajo Y un poquito para abajo No tenía que hacer sentir mi labio Oye mami no te haces besando Entre mi mundo que yo te da de reputio Sin trámite avísame que quiero Quiero que me beses Quiero que me beses Quiero que me abraces Quiero que me abraces Quiero que me abraces Y todo el mundo besándose, y todo el mundo apretándose Un beso Quiero un beso Un beso Quiero un beso Un beso Y esta es la guitarra de Sajid, Sajid Alonso Quiero un beso Y esta es la guitarra de Sajid Alonso Y esta es la guitarra de Sajid Alonso